Oye, sopa, floreí, si no puedes hablar, en el fiel y tu voz, utilizando el corazón. A mi voz, al que escucha miedo, todos tienen un corte, un camino, los de los pies. Tu años, un poco descubrí, ni una vida, ya no entiendo en los dos, en mi opinar. Pares el cielo a respetar, el sueño es la realidad. ¡Ves mi cual será! ¡Eres más los sueños, siempre que el viento, si no son para ti! ¡Viene y me escucha miedo, todos tienen un corte, un camino, los de los pies. ¡Siempre que la lluvia, 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 de los pies No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!